¿Se preparan para todo este semestre? ¿Están llegando algunos jugadores, sus compañeros? ¿Cómo los van recibiendo? Bien, bueno, por ahora ya llegaron dos. Esperamos que vengan muchos más y que se adapten rápido a lo que quiere el técnico. La verdad es que los recibimos muy bien y esperamos hacer un buen torneo. ¿Para qué sirven este tipo de partidos amistosos como los que jugaron hoy? ¿Para moverse un poco, mostrarse, tratar de jugar en equipo? ¿Para qué sirven? Sí, para ir buscando lo que quiere el técnico. Creo que muchas cosas nos están pidiendo para el principio del torneo y creo que eso es lo importante. ¿Ya van agarrando un poco la idea de Alfaro, lo que quiere, lo que pretende de cada uno de ustedes? Sí, la verdad es que a mí me está haciendo jugar por izquierda. Bueno, creo que con el Vasco lo hizo por el otro lado. Está pidiendo muchas cosas, como a otros compañeros. Bueno, le estamos agarrando la mano para hacer lo mejor cada uno en su posición. ¿Con suelo un buen resultado o solo duen por la clasificación o la próxima ronda en la Sudamericana? No, nosotros vamos a ser masificados. Yo no puedo jugar porque me echaron. La verdad que estoy triste. Cuando no puedo jugar este partido, la verdad que confío en mis compañeros. ¿Pero es importante? ¿Sentís que con eso sería como un respiro por los que se fueron, por los que llegaron y por el entrenador nuevo? Sí, obvio. La verdad que todos queremos buscar esa hazaña. La verdad que con el Nanzuategui lo pudimos hacer. Y, bueno, quien dice que en libertad lo podemos hacer de nuevo. Cacu, ¿cómo viste los refuerzos? El paraguayo, Sancedo, Chimino. Pareciera que hubiera una buena actuación hoy. Sí, la verdad que hicieron un gran partido. A poco nos estamos conociendo y la verdad que el entrenador va a sacar lo mejor de cada uno. Cacu, ¿se vio un huracán con mucho desborde, mucho centro? ¿Es un poco el libreto de Alfaro lo que les pide? Sí, es lo que nos está pidiendo. Que lleguemos por los costados, que tiremos centro para que no sea comado en los centrales. Y creo que esa fue la clave de hoy, que no lo dejamos acomodar y por suerte concretamos muchos goles. Muy bien.